Este fin de semana en Valencia se celebra la feria más importante dedicada a la moda infantil y a la puericultura. Un sector al alza que mueve 1.100 millones de euros al año. Diseños llenos de color y también nuevas tendencias hasta los trajes de comunión. La feria de la moda infantil española está dando excelentes resultados en esta edición. Hay un 13% más de expositores con respecto al año anterior. Un sector, el de la moda infantil y puericultura, que mueve 1.100 millones de euros cada año. Otro dato positivo es el aumento de un 8,5% de facturación con respecto a 2009. La principal novedad de Fimi, según sus organizadores y responsable del éxito, es el aumento de la moda conceptual. Stands cada vez más pequeños pero con más desfiles de moda. Moda clásica y moda que se reinventa para los más pequeños, como es el caso de los trajes de comunión.